Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo Nosotros somos misioneras guadalupanas del Espíritu Santo. Fuimos fundadas por el Padre Félix de Jesús Ruger. Nos dedicamos a la evangelización y catequesis. Fundadas en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 1930. Nuestra misión es la evangelización y la catequesis. La formación de agentes, secretariados de evangelización y catequesis, todo lo referente a la formación. Y también, de manera especial, colaboramos en las parroquias con la catequesis, en todos los ambientes y las vocaciones. Bueno, soy religiosa porque Dios me llamó para colaborar en la extensión de su reino, ¿verdad? Por medio de este instituto misionero. Para mí, mi vocación, fui enviada precisamente, o fui llamada cuando vi a los pobres por allá abandonados y por eso me nació la vocación a ser religiosa para darles la palabra de Dios a todas esas personas que viven pobres y abandonadas. Gracias.